En el caso Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, uno de los integrantes de Los Nocheros, finalmente fue condenado a 12 años de prisión por las causas de abuso sexual agravado. De cumplimiento efectivo, esta prisión de 12 años, los magistrados solicitaron su inmediato traslado a un centro de detención salteño. Lautaro Teruel pidió disculpas a las víctimas y dijo, voy a reparar lo que haya que reparar para empezar a vivir de nuevo. Así fue un tramo de su discurso brindado hoy en tribunales salteños, esto es lo que dijo el acusado. Fue culpable de dos hechos, recordemos. El primero, delito de abuso sexual con acceso carnal continuado hacia una niña. Y el segundo, abuso sexual agravado por ser cometido por dos personas o más. La víctima tiene 19 años. El fiscal había pedido 17 años de prisión, finalmente fueron 12 y quedaron absueltos. Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán decidió el tribunal absolverlos. Entonces estaban involucrados presuntamente en la segunda causa, pero finalmente fueron absueltos de estas causas. Lautaro Teruel entonces, condenado a 12 años de prisión efectiva.